¡Hey buenas a todos! ¡Adiós Grunge! Y estamos de vuelta en Geometry Dash Pero esta vez estamos en un Geometry Dash diferente Y diréis ¿Por qué? Porque como algunos sabréis, ha salido Geometry Dash para Steam El original que vale dinero, vale 3.99 4 euros Y pues la verdad, yo me lo he comprado Y diréis ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay del que he jugado antes? Básicamente de que este, lo he jugado ya con el de Steam lógicamente Y lo veo en pantalla completa El otro lo veía más disminuido Y aparte de que este se ve mucho menos Aparte de que este se ve mucho, mucho más fluido En mi opinión, yo porque lo juego A lo mejor vosotros porque lo habéis no se ve mucho Pero yo lo noto un montonazo Entonces, a la hora de jugarlo Pues es más... no sé Pa, 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 me gusta más, ¿no? Bueno, también porque La versión de Steam tiene cosas nuevas Por ejemplo, esto de aquí lo pondré Bueno, aún no os diréis ¿Tienen la pérdida guardadas? Y digo, no, pero, o sea Cuando me compré el juego Y me lo descargué y tal Estaba todo a cero Lo he comprado Porque las partidas no coincidían, ¿no? O sea, no... No se guardaba la partida porque se ha metido nada, ¿vale? Entonces, ayer y hoy En ayer y hoy estuve petándomelo otra vez de cero Hasta aquí Que es lo que hemos tenido anterior, ¿vale? Que es lo que hemos tenido anterior Y diréis, bueno, faltan monedas Y digo, sí Pero es que tampoco me... Tampoco... Eh, monedas, tampoco quiero muchas monedas Pero cuando necesitamos conseguir este nivel Que tengo tres monedas ya Cuando lo... Lo quiera Ya iremos para atrás Y... O sea, no hay pisa, ¿vale? Bueno, deciros De que gracias a Steam Han traído un bloque nuevo Solo en... En el Steam El cual es este de aquí Bueno, este es el que es lo que hago ahora Y este... Este también se bloquea Y este... Este es guapísimo O sea, me encanta Y luego está aquí Que me tengo que petar el clapstep Que tampoco queda mucho, ¿eh? En el modo normal Y te da un bloque de Steam De Steam Que es muy chulo Este... Este de aquí Me quedaré, ¿eh? Bueno Bueno, 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 bueno Vale Aquí está la nave, no sé qué Esto de aquí Y esto de aquí Lo siempre Y bueno, chicos Eh... Ya estamos Bueno, eh... En este vídeo Eh... En vídeos anteriores Hacía cada dos O sea, por ejemplo Me peto este Y este Un vídeo Me peto este Y este Un vídeo Y me peto este Y este Un vídeo A partir de ahora Será un nivel cada vídeo O sea, haré... En este vídeo Solo haré este nivel ¿Veis por qué? Por qué? Por qué no hay Porque estos niveles Y son muy complicados Pero que muy, muy complicados Y cuesta más, ¿no? Bueno, eh... Por qué tenemos el Secret of the 40 El... Teor... Teorio of everything Electro... Electro lovely ventures Claste que es este de aquí Que está bloqueado Electro dinamics Hexagon force Eh... Blast progressing Y eh... Este de aquí Ya es la puta opción Verá... Vamos a ir como siempre Al modo práctica del nivel Trrrm Cicles Vale... Y entramos a... Lo... También esto de aquí Va a mirar la música Que la bajaré un poquito Porque... Eh... Sebe muy fuerte osea esta bajita vale esto de aqui y vamos a ver donde estan las monedas o basicamente para ver el nivel vale vamos para alla aqui tenemos la de una moneda ahi esta que dudo cogerla pero es complicada asi que al momento no la dejaron pasar vale aqui tenemos la segunda que no la cojere ni de coña osea ni queriendo oipa aqui tenemos la tercera que es asi que no la cojo ni de coña vamos porque es complicada de narices vale chicos nivel petado he muerto 26 veces pensaba que moriria mas veces tiene pinta de ser un poco mas facilillo tiene pinta repito luego al pillarle siempre ya vereis bueno nos han dado un bloque a ver a ver a ver nos han dado este bloque hombre es chulo pero yo me quedo secamente con el del carajan bueno vamos a ver el modo normal a la vez que tal nos sale espero metamelo ahora son las 7 y mea en reyes me dio este reloj asi ya ostia mira pasa media hora mira para los videos vale bueno vamos a ver sigles la musica de triste nivel me encanta chicos ahora la estoy oyendo esta musica me encanta una de mis favoritas de momento porque algo me faltan por oir la 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 vale aqui muerto me falta no oir muchas pero de momento esta es una de las que me gustan de momento eh lo vamos a adelantar a lo mejor mira y me gusta donde esta pero vale 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 a ver ahora si chicos vamos a concentrarnos no se ni hablar chicos vamos a concentrarnos aqui en el nivel y ahora me callo vale hop hop mierda tio lo odio tio odio los putos saldo t3 son mi perdicion tio ay bueno bueno una cosa rara porque eso hay tio eso lo mueven ahi para tocar los huevos es que esta inventado para tocar los huevos bueno pues como decia antes sacaron el yo me tiré por steam que vale 4 euros por 3,99 euros que yo me desviado vale aparte de que con el yo me tiré que jugaba antes los FPS me cago en la puta me bajaban mucho pero en el video se notaba y ahora lo veréis todo todo de fluido si lo veis en lo veréis todo de fluido pim pam la ostia vale 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 aqui viene algo complicado el erizo que lo llamo yo el pulgospin luego como queráis es que no no sigan las fotos pia esta parte tambien es suplicada vale vale no me lo puedo creer me lo habia hecho la primera chicos la distractión maxima ¡Noooo! LOL, puto cintos de mierda chicos Uff, venga va Vale chicos, estamos aquí de vuelta Esta vez, espero que no morir Vale chavales Uff Vale ¡No! ¡Le he dado! ¡Pero si le he dado! ¡Si le he dado! Vale chicos, estamos aquí de vuelta Música ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía ya! ¡Lo tenía ya! ¡Me importa el puto rolo desbloqueado! ¡Lo tenía! Osea, era hacer a chumbo, ¿verdad? Y lo tenía ¡V mucha gente! ¡Se cago en la puta! Música madre mía ciclos completado nueve estrellas para mí para mí mi cuerpo ninguna manera me la suda he tardado 13 minutos en metármelo he saltado mil y pico veces y lo he intentado 39 veces bueno chicos ciclos completado siguiente nivel mañana o mañana el próximo vídeo xplift de estrellas luego nos tocaría ya está y luego el de lo oeste y luego ya me tengo un tiro de la cabeza o luego en el dominante lo que estamos por de ganar por culo púnticos no son de este loquito tenemos está la misma y ya tenemos este de aquí básicos yo lo que me dejé en los comentarios cualquier es que sea el próximo bloque que me ponga y este que el de cicles o el que tenemos ahora es el de y ya vemos lo el de sino el team y colores pero creo que tenemos el color rojo el azul en el yo que sé en este o el morado o el rosa o yo que sé lo que estoy la gana chicos o así o así o yo que sé o gris y morado yo que sé lo que queráis vale chicos esto es todo este vídeo a la verdad que me ha costado menos de lo que pensaba este de aquí el time time machine me gustó mucho más pero esto da gustos vale a lo mejor esto era más fácil para mí y para otro no pues chicos espero que les haya gustado este vídeo de yo me diría si es así y dale me gusta que no cuesta nada suscribiros para más y comentar esto que es lo que quieres que ponga y colores lo que queráis vale y hasta el próximo vídeo adiós